Las estadísticas confirman que la labor de la Fuerza Pública en la región Brunca ha dado resultados positivos para los cantones que policialmente conforman la zona. Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa en Punta Arenas son los que conforman la región 7, y es ahí donde 1,716 personas han sido investigadas en los 8 megaoperativos que se han realizado hasta el momento. De estas personas, 22 resultaron detenidas, y de estas a 5 se les detuvo en el momento cuando cometían el delito. Destacan además 9 personas con órdenes de captura por los delitos de hurto simple, agresión con arma, daños, robo agravado y maltrato. En las acciones, que las realizan en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Tránsito, Policía Municipal y Policía Profesional de Migración, decomisaron 7 vehículos, 93 motocicletas, 2 armas blancas y 2,714 unidades de licor. En cuanto a droga, incautaron 184 dosis de marihuana, 32 de cocaína y 66 de crack. Asimismo, los oficiales incautaron 121 mil cabezas de ajos por el presunto delito de evasión fiscal, pues el transportista no presentó las facturas de ingreso de la mercadería a territorio costarricense.